Ganarle a un equipo como Dominicana, equipo campeón desde el 2013, de la edición del 2013, y con la edición y el talento que tienen este año es motivo para celebrar. Sabíamos que estamos enfrentando, ni sabemos que estamos enfrentando a uno de los mejores equipos del mundo, y es motivo para celebrar, tenemos mucha energía, tenemos mucha juventud, y estos muchachos en el 2013 estaban quizás en la rookie o en clase A, y estaban esperando por este momento, así que se les dio y era motivo para celebrar. En cuanto a Yadiel Molina, es Yadiel Molina, esto lo hemos visto por años, la forma que él maneja su cuerpo de lanzadores, por eso le decía, aunque realmente era una incógnita, cuando Orlando Román iba a lanzar hoy, estaba muy confiado, porque él sabe muy bien cómo Orlando Román podía llevarnos al tercer inning y salir y mantenernos en juego, y Yadiel Molina es el denominador común en toda esta victoria, en el manejo de los lanzadores. ¡Gracias!